La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas por favor, bendícenos según necesitamos hoy Señor, que nadie te lo impida, trascienden lo que tengas que hacer Señor, con tal de hablarnos, bendecirnos, te lo suplicamos, te lo pedimos, no lo merecemos, pero lo pedimos por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, les digo a ustedes querida iglesia, pero además es el título de la serie, recuerdan ustedes, estamos estudiando las iglesias del apocalipsis, había muchas iglesias en el imperio romano en aquella época, pero el Señor escogió siete, tal vez representativas de ciertas condiciones de la iglesia universal, de la iglesia de todos los siglos, de todas las épocas. Y al exhortar o al bendecir, al dar aliento a esas siete iglesias, lo hace con todas las iglesias del mundo, incluso las de ahora nosotros. La semana pasada estudiamos la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a la iglesia cristiana, recién nacido el cristianismo, la iglesia de Esmirna, una ciudad ahora de Turquía, es la única ciudad que permanece siendo una ciudad con ese nombre de todas las siete iglesias de las que se habla. Esta iglesia es una iglesia especial, se dice regularmente que sólo a esta iglesia Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, son las únicas dos a las que no les da ningún reproche, no les condena nada, solamente les alaba. Perdónenme, no quiero ser el sangrón, no quiero ser el criticón, no quiero ser el que encuentra el punto negro en la hoja blanca, pero yo encuentro una palabra o algo que le dice Dios a la iglesia de Esmirna, que sí termina siendo una exhortación. Si había algo que a la iglesia de Esmirna le hacía falta perfeccionar, pero por supuesto sea una iglesia fiel, linda, hermosa, que sería bueno imitarla y ser nosotros como ella en lo que el Señor dice de ella. Como quiera, vamos a estudiar ese pasaje, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, pero vamos a una introducción entonces primero, en donde conocemos algunas condiciones del contexto histórico, y cuando la hermana Alicia, que es la voz del video, lee el texto bíblico, lo podemos leer junto con ella nosotros también. Adelante con la introducción. En el pasaje que nos ocupa, el Señor reescribe a la iglesia cristiana de la ciudad de Esmirna, hoy una ciudad de Turquía. Su población era rica y culta. Se trataba de una ciudad muy importante y sobresaliente en el imperio. Sus habitantes se creían paisanos de Homero, el gran poeta griego. De hecho, tenían un monumento a dicho personaje, Homerión. En Esmirna había muchas construcciones espléndidas, entre ellas un templo a la diosa Roma. Tenía biblioteca pública, estadio de atletismo, un odeón o templo de la música donde se acostumbraban conciertos. Tenía templos de Apolo, Afrodita, Sibeles, Zeus y Némesis, y una cosa relevante, tenían una colonia de judíos que hacían la vida imposible a los cristianos de la iglesia del lugar. Era una ciudad pagana por excelencia, pero con un orgullo de belleza cultural, religión y arte. La iglesia del lugar era fiel, pero debían seguirlo siendo a pesar del inminente endurecimiento de la persecución. Será por eso que el pasaje que hoy nos ocupa nos confronta con una gran verdad. La iglesia cristiana tiene una gran riqueza, pero esta riqueza no siempre es reconocida por los creyentes, y por tal razón, algunos viven como pobres en vez de sentirse ricos. Cuando el Señor describe a esta iglesia, describe el perfil normal de una congregación. Debemos vernos en ese espejo y después considerar la riqueza más excelsa que podemos. Leamos el texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2 del 8 al 11 El lenguaje que utiliza la carta incluye símbolos que se relacionan con las condiciones de la ciudad y su gente. El Señor los usó para dar una enseñanza a su iglesia. He aquí algunos. La ciudad Fénix Los habitantes de Esmirna se sentían orgullosos de su historia de resurgimiento. En el pasado, la ciudad había sido saqueada por un ejército enemigo, y había sido reducida a un grupo de aldeas independiente. Y así permaneció durante 400 años, hasta que un gobernador llamado Lísímaco la reedificó con un perfecto y bien trazado plan. Y por esa razón era una ciudad hermosa, ordenada y llena de lujos. Es interesante que a la iglesia de ese lugar el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La ciudad rica El comercio y su situación geográfica le daban una gran oportunidad de crecimiento económico. La gente de Esmirna era gente rica. Por otro lado, es probable que los cristianos perseguidos habían sufrido una persecución que incluía la confiscación de sus bienes, y esto los había convertido en gente desposeída, es decir, pobres. Por eso es que el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La ciudad religiosa En medio de todo el paganismo, la idolatría y la mezcla de todo tipo de dioses y rituales religiosos, había una colonia de judíos que vivían integrados plenamente a la sociedad sin problema alguno. De hecho, se sabe que ellos habían dado una gran cantidad de recursos económicos para dar mantenimiento a los edificios públicos. Y es por eso que el Señor dice, blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La ciudad corona Por su belleza arquitectónica, Esmirna era llamada flor de belleza, o corona, porque sus edificios centrales podían verse desde su entrada, como una guirnalda que la coronaba esplendorosamente. Y es interesante que el Señor les dice a los cristianos que la habitan, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor alaba a una iglesia sobresaliente, una iglesia para la que no tiene un reproche severo, y a través de ella nos enseña en dónde se encuentra la verdadera riqueza de la fe cristiana. Leamos la carta del que nos escribe, Querida iglesia, y descubramos la riqueza de nuestra fe. Querida iglesia, descubramos la riqueza de nuestra fe. Como en todos los casos, hermanos, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que Él conoce todo de ella. Así pasa en todas las iglesias, se presenta el Señor como alguien que la conoce. Esto nos hace entender que en la vida cristiana, y cuando tenemos crisis y esas cosas, el problema es nuestro, no de Dios. Dios nos conoce, sabe lo que somos y lo que nos pasa absolutamente. Cometemos un grave error, es algo injusto que le digamos a Dios, Señor, por favor, que no te das cuenta, es absurdo. Pero hasta los salmos lo hacen, los salmistas, no solo David, sino otros que escribieron salmos. Hay un salmo que dice a Dios, despierta Dios, despiértate. O sea, está dormido Dios, se quedó dormido, vio el partido de béisbol hasta muy tarde, ok, y se quedó dormido, es absurdo, es una manera humana de cometer errores. Dios nos perdona a pesar de eso. Si no, podemos decirle a Dios que Él no sabe, Él sabe todo de nosotros, todo absolutamente. El problema es que nosotros en ocasiones no sabemos quién es Él. En ocasiones ni siquiera sabemos quién somos nosotros. En ocasiones nos cuesta trabajo entender las circunstancias que pasan en la vida porque no entendemos ni Papa. Y aunque nos creamos muy, muy, que hayamos teología sistemática y lo que sea, de repente no sabemos las cosas y debemos entender eso. Pero Él sí, Él sabe todo, Él conoce a nosotros. Por eso, Él comienza diciendo yo conozco, yo conozco. Por eso quiero usar esa idea, quiero usar ese verbo para las enseñanzas de hoy basadas en esta carta, en esta querida iglesia. Quiero usar esa palabra, la idea de conocer. Primera cosa entonces, conozcamos al remitente. Conozcamos al que escribe la carta, porque recuerden siempre que digo querida iglesia, también en ocasiones le añado remitente Jesús o atentamente Jesús, porque Él es el que escribe esta carta. El Señor se presenta ante la iglesia con algunas características de Él mismo que ya vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Sé que no leímos eso nosotros, pero lo he mencionado aquí. Juan hace una descripción de Jesús, una descripción monstruosa, metafórica, simbólica. Jesús no es así, evidentemente, si se nos aparece así nos mata de susto. Pero las cosas que dice son símbolos de algo y a cada iglesia el Señor le recuerda eso que es Él, pero es algo que tiene que ver con la iglesia, es algo que coincide con la iglesia. Y en este caso el Señor se presenta como el primero y el postrero. Eso de por sí ya es una paradoja, porque primero, o eres primero o eres postrero. Y no es de postre que te gusten mucho los postres, sino de último. Voy a decir primero y último para que se oiga mejor. Es decir, el que siempre ha estado con ella, el que antes de que ella comenzara, ella existía. Y que después de que ella termine, él seguiría existiendo. A eso se refiere el eterno. Este primero y postrero se refiere al eterno. Los ciudadanos de Esmirna luchaban por ser la primera ciudad, la ciudad más importante del imperio. No tenían ese lugar, posiblemente tenían el segundo, la primera era Éfeso. Era una ciudad más importante, ellos luchaban por eso, se querían hacer los primeros. Y el Señor se presenta ante la iglesia que habita esa ciudad con esa idiosincrasia, con esa cultura de querer ser primeros. El Señor se presenta y le dice, yo soy el primero y el último. Como diciendo, soy el todo, soy el eterno, estoy con ustedes en todo momento. El Señor también les dice, él es el que nunca falla, el que siempre está con nosotros. Pero también dice, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, como el que tiene autoridad para animar a su iglesia, incluso a soportar la muerte. Ya se dijo en la introducción que Esmirna era una ciudad que fue destruida, fue destruida por un ejército enemigo y se convirtió en aldeas pequeñas, aldeas pequeñas alrededor del centro de la ciudad durante 400 años. Pero vino un gobernante y la reedificó, y la reedificó con planes. Las ciudades regularmente, regularmente las ciudades crecen, y más en aquella época aquí en la nuestra, crecen, pues ahí se va. Alguien dice, pues hagamos el edificio aquí, y hagamos un templo aquí, y se van haciendo las calles, y cómo entramos aquí, pues mochale ahí. Es decir, se van haciendo así, se tienen que resolver cosas. Pero esa ciudad fue planeada, se hizo un plano primero, se hizo un plano perfecto de cómo iban a hacer el acueducto para surtirla de agua, el basurero, se hizo un plano de todo, y por eso quedó tan hermosa, tan bella, tan ordenada. Y ellos se sentían el ave fénix, el mito del ave fénix, se sentían que habían resurgido de las cenizas. Y Jesús se presenta a esa iglesia, que interesante, como el que estuvo muerto y resucitó, como el que estuvo muerto y está vivo. Es una parábola, es una idea paralela a eso, así se presenta como diciéndoles al Señor, ustedes buscan ser el primero, ustedes se sienten muy restaurados como ciudad, pues yo soy el primero y el último, y soy el que resucitó de la muerte. Es decir, se está presentando ante ellos conforme a su necesidad. Esta forma de presentarse, así mismo tiene mucho que ver con lo que quería decirles a su iglesia en esa ciudad. Un pueblo fiel y santo, una iglesia fiel y santa, que justamente por su santidad y fidelidad estaba sufriendo. Y por cierto, habría de sufrir más, ya lo leímos, Él les dice que van a sufrir más. Sin embargo, en medio del dolor, esta iglesia era una iglesia digna de felicitación, y con ello nos enseña cómo debe ser una iglesia. Esta iglesia a la que tradicionalmente se dice, no le reprocha nada, pues sería bueno ser como ella, ¿no? Si no le reprocha nada, quiere decir hay que ser como ella, pero para lograrlo debemos conocerlo como el eterno, el primero y el postrero, como el eterno Señor que siempre está con nosotros, y quien antes de nosotros experimentó la persecución y la muerte y sigue vivo. Así se presenta el Señor. Muy bien, ya conocimos al remitente. Ahora, conozcamos a los receptores, hablando de conocer, porque Jesús dijo, yo los conozco, yo conozco. Ahora, conozcamos a los receptores, es decir, conozcámonos, es decir, conozcamos a su iglesia. ¿Cómo era aquella iglesia? Yo creo que Esmirna era como el ideal de cualquier iglesia. ¿Y cómo era? Una iglesia que trabaja. Una iglesia trabaja. Hermanos, en la iglesia hay trabajo. La iglesia trabaja. Si usted llegó hace ratito, de hecho ya había comenzado el culto, ni abrió la puerta siquiera porque ya estaba abierta, ni le picó así al del gel porque le hicieron por usted. Usted nada más puso la mano, ella se puso gel y le llegó aquí. Es más, el sillón ya estaba abajo porque estaba descompuesto, ya estaba abajo. Ni eso hizo. Nomás se sentó. Si usted hizo eso, quiero decirle que un ejército de personas vino aquí más temprano que nosotros a condicionar las cosas. ¿Quién cree que puso todo este cablerío por aquí? ¿Quién cree usted que trajo todo esto? Aquí es una escuela durante la semana. Aquí es el salón de actos de una escuela. Pero alguien vino a hacer aquí limpieza, alguien vino a colocar estas cosas, cintas por donde quiera, cables por donde quiera, aparatos, se cargaron. Hubo incluso el aparato ese, carretilla, porque no me gusta decir el otro nombre, porque ¿qué hace un diablo en la iglesia? ¿Verdad? Es una carretilla. Resulta que carretillas por todas partes, esta cosa, este artefacto, este armatoste, que estoy aquí yo frente a él, no me está viendo la cara aquí de close up, no, creo que está por allá. Este, tuvieron que armarlo, tuvieron que ponerlo. Es más, el otro día se les cayó a uno, ¿se acuerdan ustedes? Por poco que se matan unos. ¿Sí estaban? ¿No fue en este culto? Fue en este culto, ¿verdad? Que por poco y mandamos al hospital a un hermano. Hay trabajo, una iglesia trabaja definitivamente, característica esencial, porque entendemos que no hay sustituto para el trabajo. Hay sustituto para el azúcar, sustituto para la mantequilla, pero no hay sustituto para el trabajo, hermanos. El trabajo se hace o se hace. Además, nuestra fe es práctica, la fe de la iglesia es práctica, la fe de la iglesia es activa. No solo aprendemos doctrinas e ideas interesantes sobre Dios y la vida, no, ponemos por obra todo lo que aprendemos. En la zarza pastoral, ya hace algunos años, era un monstruo ya esa zarza, la desbaratamos porque no era congruente seguirla teniendo, porque las zarzas deben multiplicarse, llegan a tal número, se multiplican. La nuestra sí se multiplicaba, pero volvía a crecer. Ya éramos un titipuchal, era una zarza litera triple, porque se acuerdan, ustedes iban a esa zarza, ¿verdad? Abajo estábamos los adultos, en la parte de la mera arriba hay un salón que le llaman el casino pastoral, los jóvenes, le llamaban los de esa época, ya están casados, ahí estaban los jóvenes y en la parte de en medio estaban los niños. Ahí crecieron, por ejemplo, el pastor, los pastores, Lalo, el niño pastor y Alexis, iban a esa zarza, a esa zarza de arriba. De hecho, iban a esa zarza porque el martes ellos reproducían una zarza en su casa y éramos un titipuchal de gente, pero un día llegó una familia nueva, no voy a decir nombres ni datos para que nadie se acuerde, pero en esa familia, yo a propósito, no por holgazán, sino a propósito, a mí me gustaba el que todos participáramos y no preparábamos nuestra casa para la reunión, sino hasta que llegaban todos y cuando llegaban los primos en llegar, pastor, sacamos la silla, sí, por favor, y ya iba yo con ellos y sacábamos sillas y mesas de lo que se iba a poner. Y había un hermano, eran nuevos ellos en la iglesia y nuevos en la zarza, y había un hermano muy trabajador y un día su esposa me dijo, mi esposo sí ya se convirtió. Y dije, ah, qué suave, él se lo dijo, no, yo lo noto, dice, en la casa no recogí un popote, pero aquí trabaja mucho, qué bárbaro, parece cenicienta aquí en la casa. O sea, el hermano, que es de esos que no hace nada en su casa, que nomás se aplasta como María, no como Marta, afanada y turbada, resulta que en la zarza resultó muy trabajador, porque eso pasa en la iglesia, no puedes evitar la inercia de todos los que te llevan a hacer, no solo aprendemos doctrinas interesantes, no, trabajamos, toda una organización educativa misionera de servicio, de oración y de compañerismo nos lo demuestra. Ahora que salgamos allá, mesas, carpas, nunca se ha quedado un ratito a ver a los fortachones que quitan las carpas y las mesas, ahí andan, es más, de repente te la quitan del techo porque estás ahí tú pidiendo no sé qué datos y ya te salió el sol, porque llegan los diáconos y todavía no acabas tú de comprar lo que ibas a comprar cuando ya quitaron la carpa, si pasa eso o no pasa hermanos, no me estoy quejando, así debe ser porque ni modo, se tienen que ir también ellos a comer, pero es un trabajo, es un hormiguero de trabajo aquí que es maravilloso, si hay gente activa, esta es la forma de ser de una iglesia, eso es ser una iglesia, a Dios le agrada una iglesia así, que trabaja, Él se complace con un pueblo que trabaja en su obra, me encanta, ayer también vi a los jóvenes en la actividad en todo el congreso y obviamente en la tarde ahí en la casa Oreb los jóvenes trabajando, poniendo sillas, poniendo mesas, yendo, viniendo, fue espectacular y hermanas de nuestra iglesia, hermanas adultas de Somos Todos haciendo la comida, la cena, unas costillas enchiladas bien riquísimas con unos frijoles puercos de esos que va a haber en el cielo, híjole no, están ricos, si nos llevamos y tacate, verdad mi vida, si sale, mañana damos fe de ellos, todo mundo trabajando, todo mundo haciendo cosas, eso es maravilloso, seamos esa clase de gente que glorifica a Dios por ello, entonces una iglesia como es, una iglesia trabaja, pero además es una iglesia que sufre, si, también, eso dice el texto, el Señor siempre ha sido honesto y jamás se ha negado a advertirnos que el camino a la gloria pasa por el calvario, el camino al cielo pasa por la cruz, Él advirtió a los apóstoles de eso y también a nosotros con ellos, no debemos rechazar el sufrimiento ni huir de Él, la frase pare de sufrir es una blasfemia, es una tontería, una insensatez, pare de sufrir por donde lo quiera ver como grupo o como frase está equivocada, esto no quiere decir que debemos buscar el sufrimiento, pégame por favor, pero si quiere decir que debemos enfrentarlo con fe, el sufrimiento, la persecución en todos sus niveles es un asunto natural a la fe de una iglesia cristiana, en vez de defendernos, en vez de buscar venganza, suframos el agravio confiando en Dios, aprendamos y no paremos de sufrir por Jesús, más adelante voy a decir algo con respecto a esto del sufrimiento, una iglesia tiene carencias, mire aquí hay, aquí está lo que yo creo que si es un cierto reproche del Señor o un cierto señalamiento de un área de oportunidad para la iglesia de Esmirna, porque le dice yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza y luego dice pero tú eres rico, incluso dice un pero, pero, cuando tú dices pero es que si muy lindo, muy inteligente, si Dios te bendiga, gracias por ti, pero, no es cierto que un pero siempre es un gancho al hígado o algo así y aquí le dice pero tú eres rico y usted dice bueno pero le está diciendo que eres rico, si y por qué se lo está diciendo, porque a lo mejor no se acuerda, ahora no estoy diciendo yo para ser el malo el que ve lo negro en lo blanco, no, sino para que aprendamos algo, qué le pasaba a la iglesia de Esmirna, es muy seguro que sabía que tenía necesidades, toda iglesia lo sabe, pero resulta que los cristianos de aquella iglesia en Esmirna, ya lo dijimos en la introducción, probablemente tenían un problema de desposeación porque había habido en el imperio romano en algunas de las persecuciones en el imperio romano lo que se hizo con los cristianos fue desposeerlos, quitarles propiedades, les decomisaron propiedades, por tu falta de adoración al emperador que no sé qué vas a perder tu tierra de no sé dónde o vas a tener que pagar quién sabe cuántas ovejas o camellos o lo que sea y muchos de los cristianos de Esmirna posiblemente estaban en esa situación que habían sido desposeídos por su fe, además no sé si lo sabe pero se lo anuncio, durante tres siglos la iglesia cristiana no tuvo templos, la iglesia cristiana del primer siglo no edificaba templos, eso edificar templos es mucho después, nunca Dios le ordenó a la iglesia edificar templos salvo el de Salomón que se lo dijo a su pueblo, al pueblo hebreo y ese es el único templo cuando en la biblia se habla de templo se refiere al templo de Salomón, una vez se refiere al templo de la diosa Diana de los Efesios y muchas más veces se refiere al cuerpo de un ser humano que es templo del Espíritu Santo o a la iglesia en su conjunto que es casa de Dios o templo de Dios, naos de Dios dice el griego, templo de Dios pero no hay ninguna vez en que el Nuevo Testamento diga templo para referirse al de una iglesia donde se reunían no, la iglesia se reunía en una escuela se reunía debajo de un árbol se vivía en alguna catacumba que se había fabricado debajo de una casa para reunirse en secreto en tiempos de persecución la iglesia no tenía templos y las religiones paganas no tenían templos tenían templazos de primera tenían edificios que el día de hoy se recuerdan como monumentos del ingenio arquitectónico de la humanidad como maravillas como maravillas el templo de la diosa Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo imagínense los cristianos no tienen templo pero resulta que los el Sibeles Zeus Roma que era como una diosa se consideraba tenía un templo gigantesco ellos tal vez se sentían pequeños se sentían pobres además es un hecho que en las religiones paganas los artistas los políticos los hombres ricos eran de esa religión pagana y aunque en la iglesia cristiana si había gente rica si había gente de alcurnia por así decirlo por ejemplo en el nuevo testamento en el libro de los hechos se habla de un hermano que creció con Herodes el tetrarca creció con él es decir era de la corte iba a la escuela con él pero ese estaba se reunía con hermanos de la iglesia que eran esclavos resulta que el cristianismo atrajo mucho a los esclavos a la gente humilde a la gente sencilla porque les daba esperanza por supuesto Jesucristo mismo dijo que era muy difícil que un rico se convirtiera se acuerdan de eso si había convertidos por supuesto pero la mayoría eran gente de clase baja y tal vez se sentían pequeños ante la opulencia y la riqueza de las religiones paganas y por eso el Señor reconoce que tienen carencias pero les dice pero tú eres rico de este modo es probable que los creyentes se les había olvidado que eran ricos más adelante hablaremos de esta riqueza pero por el momento hermano reconozcamos si tenemos carencias aprendamos a vivir como ricos en medio de las carencias usted y yo tenemos carencias mire estamos en un lugar prestado aquí nos reunimos porque es prestado y resulta que el próximo año igual que este que estamos transcurriendo va a haber dos domingos especiales en los que no podremos reunirnos aquí porque esta institución tiene obligaciones ante la Secretaría de Educación Pública y tendrá que prestar ese lugar para hacer los exámenes de los chicos que van a la universidad y no podremos reunirnos acá y no podemos decir no, no porque no es nuestro y tenemos un problema para estacionarlos y allá en Plutarco también no se imagina el relajo que es ir a estacionarse allá y esas cosas a mí sí me gustaría tener unas instalaciones más lindas más bonitas con una cocina muy grandota para que puedan hacer mucha comida libre de gluten y azúcar y de sal estoy amolado verdad porque todo lo que me hace daño dijo una hermana por ahí y unas canchas unas canchas donde los jóvenes puedan jugar sin que nadie nos diga nada y un salón de juegos o algo así para los varones y una sala para las mujeres no supe decir qué pero con algo que les guste mucho a las mujeres y un templo muy grandote donde nos podamos juntar los de las 8 los de las 10 los de las 12 algunos de ustedes no conocen a los de las 10 hermanos no los conocen de repente imagínense juntos tú de dónde eres yo soy de las 8 ah mucho gusto y tú y yo a las 10 les digo una cosa ustedes son los más escandalosos lo digo porque eso dije a las 8 y no quiero que alguien se los cuente y sea chisme saben ustedes cuando canta un solista aplauden y dicen amén a las 10 no aplauden sabían ustedes todos por dentro nomás amén gloria a Dios pero ustedes son externas siempre su alegría y amén y no sé qué somos diferentes y los de las 8 son los madrugadores de hecho hay más allá si nos contamos por años si sumamos los años de la gente ¿saben que los de las 8 nos ganan a todos? de verdad porque son hermanos muy grandes muchos y muy madrugadores allá somos diferentes a mí me encantaría que se conozcan yo conozco a todas las 3 iglesias yo las conozco a todas si conozco a los hermanos ustedes no tienen esa dicha oh pobres ahora que me acuerdo pero imagínense que podamos tener cultos donde estemos todos no cabríamos ni aquí de hecho este lugar nunca lo hemos si ya lo llenamos por completo un día ya no cabían tuvo que haber gente allá afuera tuvo que ser sardecillas porque si nos juntamos de veras todos y los que no vienen regularmente sino que están en pijamas en su casa ahora mismo no es que les esté tirando nada hermanos pero Dios les bendiga que bonita pijama porque hay hermanos ahora mismo desde su casa Dios les bendiga que bueno que están con nosotros que estuviéramos juntos no tenemos donde no tenemos donde y los templos de los paganos es más eso pasa el día de hoy también díganme si no en México y en cualquier país del mundo los templos más grandes y más hermosos son los que no son de los cristianos cierto o no es cierto tal vez los cristianos se sentían pequeños y pobres tenía yo creo que se fue esa fue la la exhortación así como pincelada de reproche del Señor pero eres rico le dice no te creas pobre eres rico tal vez ese era el problema una iglesia con enemigos una iglesia tiene enemigos los judíos estamos describiendo a los receptores son una iglesia que trabaja una iglesia que tiene carencias pero también una iglesia con enemigos los judíos que vivían en Esmirna los judíos los de la sinagoga de Esmirna odiaban a los cristianos y hacían todo lo posible porque las autoridades del gobierno romano maltrataron a los cristianos los hacían ver como una religión ilícita saben de que los acusaban lo hemos dicho aquí los acusaban de ateos de ateos porque no tenían ídolos porque a quien adoran pues a Jesús y ¿dónde lo tienen? pues de aquí en el corazón decían que eran ateos los acusaban de caníbales porque decían que comían y bebían su sangre comían su carne y bebían su sangre los acusaban de organizar orgías inmorales porque hablaban del amor y porque se amaban unos a otros y eran tiernos entre ellos los acusaban de incendiarios porque hablaban de un final con fuego y hablaban del fuego del espíritu de Dios y por eso a Nerón no se le hizo difícil acusar a los cristianos del incendio de la ciudad de Roma cuando él fue el que lo causó y los acusaban incluso de sediciosos de rebeldes de que querían hacer una revuelta para vencer al gobierno de los romanos nada de eso era cierto nada de eso era cierto pero los hebreos perdón los judíos de la sinagoga de Esmirna acusaban a los cristianos de eso es decir tenían enemigos la iglesia tenía enemigos el señor les declara que él sabe lo que está pasando él no es ajeno a tales cosas ni está con los brazos cruzados así que hermanos míos aprendamos a vivir con enemigos entonces como es conozcamos al remitente como es es el primero y el postrero es decir el eterno el que siempre está con nosotros es el que estuvo muerto y vivió es decir el que resurge de la muerte y como son los receptores una iglesia que trabaja una iglesia que sufre una iglesia con carencias pero también una iglesia que tiene enemigos y bueno finalmente en conclusión de todo eso una iglesia que tiene momentos de crisis les digo una cosa el imperio romano si persiguió a los cristianos del primer siglo y del segundo siglo también pero no era permanentemente no era una persecución así permanentemente sino que de repente surgían momentos de persecución en algún lugar del imperio no en todos al mismo tiempo el que el emperador amanecía borracho del día anterior y tenía resaca y andaba de malas y ordenaba que se mate a los cristianos así de veras no estoy diciendo eso como ejemplo metafórico no eso pasaba de repente un gobernante de alguna región determinada se peleaba con algún judío por ahí con alguna otra cosa un negocio perdón con un cristiano por ahí con un negocio y entonces armaba una revuelta contra ellos así era la cosa y así es que había había momentos de crisis especial el señor le advierte a los creyentes de Esmirna que eso va a pasar que eso va a pasar pronto donde les dice tendréis tribulación por 10 días la palabra 10 habla de un número no necesariamente es un número exacto no se refiere a 10 días pudieron ser 10 meses o pudo ser 2 años lo que sea pero se usaba eso para referirse a los dedos de las manos y hablaba de un asunto real auténtico breve pero muy intenso así es que debió ser un momento de persecución breve pero muy intenso incluso les dice que algunos iban a ir a la cárcel y que algunos morirían parecería como una advertencia como hay de ti porque vas a sufrir pero no no es una advertencia es una palabra de aliento le voy a decir por qué porque si Dios sabe del asunto y por eso nos avisa entonces todo está en sus manos cuando Dios nos dice algo tranquilo si no lo dijo es porque él sabe eso y porque lo sabe va a poner manos a la obra así es que aprendamos a pasar por encima de la crisis al rato vamos a ver eso otra vez esta es la manera como el señor se presenta ante la iglesia y es la manera como él presenta su iglesia una iglesia trabajadora una iglesia que sufre una iglesia que tiene carencias una iglesia que tiene enemigos y una iglesia que tiene crisis a mí si me parece que nos está escribiendo a nosotros el día de hoy mismo el día de hoy hay crisis en el mundo y hay una crisis contra la iglesia también los eruditos los sociólogos y antropólogos cristianos reconocen que se acercan tiempos difíciles para los cristianos porque el mundo entero se está poniendo de acuerdo y se está confabulando con valores o más bien contra valores y con aberraciones como el aborto como los matrimonios del mismo sexo como los permisos incluso el apoyo del gobierno para ayudar a que los niños transicionen de una sexualidad a otra todo eso se está moviendo en el mundo y por supuesto además leyes que dicen que si yo me atrevo a ayudar a una persona a salir de esas ideas puedo ir a la cárcel eso nos hace pensar que se acercan tiempos difíciles es que nosotros también somos una iglesia que trabaja una iglesia que tiene carencias una iglesia que tiene enemigos una iglesia que tiene crisis igual igual que todas las iglesias somos así una hermana muy preocupada por lo que ha pasado entre nosotros y por las elecciones y demás y sabiendo los pormenores sabemos insisto yo como dije al principio oremos por nuestra presidenta oremos por todos los gobernantes seamos respetuosos seamos buenos ciudadanos pero si si nosotros ustedes y yo oramos y pensamos cosas y alguien me decía pastor que va a pasar aquí pastor porque se van a poner las cosas difíciles con estas ideas que hay en el gobierno y demás y la hermana me decía muy preocupada y muy angustiada pastor que debemos hacer y yo le respondí hermana lo mismo de siempre si de veras sabe que debemos hacer hermanos ser iglesia esa es nuestra naturaleza estamos aquí para eso ser iglesia que hacemos predicamos el evangelio hacemos discípulos alcanzamos a personas usted y yo no podemos resolver los problemas sociales pero el Espíritu Santo si el evangelio de Cristo si las ideas del Señor si esas si transforman el mundo que hacemos lo de siempre seamos cristianos compartamos el evangelio vivamos como cristianos y compartamos el evangelio para que otros también se conviertan así que por eso el Señor describe aquí a esta iglesia de esta manera porque quiere decirnos a todas las iglesias del mundo de toda la historia que seamos eso la iglesia que trabaja la iglesia que sufre la iglesia que tiene carencias la iglesia que tiene enemigos la iglesia que a pesar de todo siga adelante a pesar de los momentos de crisis porque el primero y el último el eterno está con nosotros el que estuvo muerto y recitó está con nosotros así es que sí pero para decirlo más detenidamente vayamos a la tercera enseñanza hemos dicho que aquí se trata de conocer porque Jesús dice yo conozco quien eres ahora ya conocimos quien es el remitente Jesús ya conocimos quien es somos nosotros los receptores de la carta ahora conozcamos el paradójico plan de Dios para nosotros paradójico paradoja dos ideas que aparentemente son contrarias pero que se convierten en una verdad superior a ambas cosas ya hay una paradoja implícita aquí cuando Jesucristo dijo primero y último es una paradoja o eres primero o eres último pero Jesús es el primero y el último el eterno el que está en todo transcurrido el tiempo y luego dice estuvo muerto y vivió si está muerto está muerto pero aquí está muerto y vivió y vive es paradójico nos dice que de su muerte surgió la vida él al morir venció la muerte fíjese nomás como venció la muerte muriendo eso es paradójico pero así fue él murió y venció la muerte al resucitar le dio sentido a la muerte de sus seguidores para usted y para mí la muerte tiene sentido la muerte no es no es un enemigo invencible la muerte no es nuestra tragedia si acaso es nuestra bendición porque al morir viviremos para siempre así es que sí la primera paradoja es el mismo de la muerte surge la vida sin embargo en esta carta esmirna el señor usa otras paradojas quise decir esta porque está en el texto pero además para que entendamos las demás hay aquí las paradojas que responden a la pregunta ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí en este mundo siendo que somos una iglesia que trabaja una iglesia que sufre una iglesia que tiene carencias una iglesia que tiene enemigos una iglesia que tiene momentos de crisis ¿qué hacemos? aquí les va conozcamos la riqueza de ser pobre conozcamos la riqueza de ser pobre yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico cuando yo era niño adolescente y cuando ya había entrado a la juventud no era cristiano todavía iba todos los veranos a ranchos de los parientes de mi padre mi padre había crecido en un rancho allá en Chihuahua yo crecí en la ciudad por eso yo mis poemas yo tengo un canto cristiano que se llama aire puro en el smog yo no puedo decir como David como David en sus poemas de los salmos el horizonte lejano huye cual ave porque yo nunca vi el horizonte lejano de niño porque levantaba mi vista y veía la plaza de toros de Chihuahua o veía el edificio de no sé qué o sea mi vista se interrumpía por los semáforos yo no podía componer canciones que digan como el ciervo brama por las corrientes de las aguas yo oía ladrar perros y moviar gatos pero a un ciervo nunca lo oí bramar ni nada porque no soy de rancho si me explico pero en verano me iba allá me acuerdo de un rancho en Julímez allá en Chihuahua un rancho chivero Chón y Esperanza y sus hijos allá estaba yo con ellos cuidando chivas un arroyuelo que pasaba ahí por la casa yo era feliz en esos días lloraba cuando me regresaba a mi casa porque allá andaba yo descalzo montando caballos burros vacas incluso y luego regresaba a mi casa a la escuela con las monjitas porque eran monjas mis maestras y la de tercero que no me hacía caso porque yo estaba enamorado de ella pero no podía lo nuestro no podía ser no importa mi vida ya pasó fue de otra época y resulta que y resulta que los del rancho y también iba a carretas Gran Morelos carretas allá de donde había sido originario mi papá exactamente de ahí iba por allá también con Chón su primo y a trabajar a sembrar aprendí a sembrar esas cosas aprendí a levantarme temprano a vivir sin luz eléctrica con quinques se decía allá y me gustaba a mí yo disfrutaba claro porque yo iba nomás una semana o quince días pero yo notaba que los de allá me envidiaban y me envidiaban como si yo fuera muy rico porque vivía en la ciudad y andaba en carro y yo prefería andar en burro me acuerdo había un burrito chiquito que me subía yo ya era yo alto desde chico que parecía que andaba en triciclo porque casi me arrastraban los pies porque el burrito estaba muy chiquito tenía que levantarlos pero me veía ridículo ellos pensaban que yo era rico yo pensaba que ellos eran los ricos porque eso de ser rico y ser pobre está en veremos está en una según si me explico depende de yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico aquí está donde yo digo que si hubo un reproche para la iglesia de Esmirna pero eres rico sábelo en medio de todo lo que dice el señor Esmirna se encuentra este asunto importante que es lo más cercano a un reproche ellos eran ricos y probablemente todo lo que ya hemos dicho hacía que los hermanos de Esmirna no se sintieran ricos como eran es probable que cuando ellos a escondidas iban a hacer reunión cristiana una reunión cristiana en la casa de una hermana se reunían 12 personas cuando iban rumbo allá de repente por la calle principal de Esmirna venía una peregrinación enorme con un grupo de músicos y unas danzarinas y una diosa o un dios cargado en un templete y todos cantando y tirando flores y no se que y algunos drogándose borrachos y no se que tanto y tal vez ellos se sentían y vamos a reunirnos 15 personas 12 personas en la casa de la hermana fulana de tal y esto su peregrinación enorme y ahí vienen quien se cuantos sacerdotes y quien se que tantas sacerdotisas una gran congregación y es probable que se sentían pequeños ante eso y el Señor les dice es al revés es cuanta pobreza hay en esa gente idólatra confiando en un mono confiando en una figura que tienen que vestir porque tiene ojos pero no ve tiene nariz pero no huele tiene boca pero no hablan tiene oídos pero no oyen tienen pies y la tienen que cargar cuanta pobreza hay aunque sean miles de personas pobres y ustedes aunque sean 12 son ricos porque tienen la verdad el evangelio de la salvación el evangelio de la vida eterna la gracia de Dios el amor por favor sepan su riqueza les hacía falta saber eso les hacía falta entender eso no creo que esta iglesia haya tenido un grave error pero si hay un reproche esto es lo más cercano a un reproche deberían deberían saber que la riqueza de la iglesia no está en su edificio sino en su gente no es su edificio sino en su gente hay templos en Estados Unidos sino especialmente he ido a predicar a Estados Unidos hace un tiempo prediqué en una congregación en un templo gigantesco hermosísimo el templo me dieron un recorrido por los lugares que bárbaro había una arca de Noé en un cierto lugar que era el lugar de los niños había unos murales enormes hermosísimos de la creación de Dios yo decía que bárbaro no había reunión ahí en ese momento solamente en la nave principal la nave principal gigantesca cuádruple yo creo que lo que estamos aquí un órgano así de tubos gigantesco precioso un piano de cola ya enorme acá música de instrumentos de otros tipos no hombre por supuesto una alfombra impecable no se llenó el lugar era una reunión de latinos habían pedido ese templo para esa actividad y eran no sé 200 o 300 pero quedaba espacio gigantesco y entonces le dije al que me invitó oiga que bárbaro esta iglesiota se llena aquí yo hasta pensé cuántas veces se llena me dijo no pastor no se llena no dijo nos lo prestaron porque de hecho nos lo rentaron porque ya no lo pueden ni sostener no aquí se reúnen como 120 personas que dijo que nos lo presten para un aniversario dije yo nos lo llevamos allá a México a ver donde lo ponemos la riqueza de una iglesia no está en su edificio hermanos está en su gente es la gente y si la gente se reúne en una carpa de circo o afuera de un en un estacionamiento cada quien con su sombrilla esa es la riqueza de una iglesia las personas por favor voltea a ver a otros vea la riqueza que hay aquí vea usted y una riqueza multiforme porque hay algunos que tienen ojos como platos o pero y otros que tienen ojos de alcancía su canto favorito es abre mis ojos oh Cristo hay lacios hay lacios hay chinos hay redondos alargados hay algunos que se pasaron de tueste y otros que salieron medio crudos y algunos entre azul y buenas noches o sea medio pintos con pecas paño y demás hay algunos con mucho pelo y otros que ya se les pintó el pelo se les pintó de aquí hay de todo aquí riqueza abundante de todos los colores y sabores la riqueza de una iglesia no está en su edificio sino en su gente la riqueza de la iglesia no está en su dinero sino en sus doctrinas en sus doctrinas no se sienta usted nunca pequeño porque porque por televisión sale una mega iglesia y ahí salió un fantoche un falso profeta diciendo tonterías diciendo herejías es pobreza vil pobre gente condenada a la inconversión por escuchar esas mentiras pobre gente no importa que traiga traje de diseñador no importa y guaruras y que viajen en avión privado no importa eso eso no es riqueza riqueza es la doctrina de la palabra del señor la verdad de dios eso es riqueza y la gente se va a enterar de eso algunos casos que tragedia se va a enterar de eso cuando muera porque hay gente que mientras vive jamás jamás tiene el deseo de saber y no se va a enterar pero algunos se van a enterar cuando mueran si no me quiere creer lea otra vez la parábola del rico y lázaro lea otra vez la parábola del rico y lázaro el pobre lázaro que comía de las migajas de la casa del rico ni su nombre nos dicen el cielo ni su nombre nos dicen nos dicen como se llamaba el mendigo lázaro y no nos dicen como se llamaba el rico y la historia termina cuando lázaro está en el cielo descansando y el rico está en el infierno pidiendo que le vayan a hablar a su familia de cristo porque él reconoce que se equivocó la riqueza de la iglesia no está en su dinero sino en sus doctrinas la riqueza de la iglesia no está en su popularidad en el mundo sino en su contacto con el cielo se acuerdan de la canción que compuse para ustedes que les dediqué a ustedes que se llama héroes se acuerdan de esa canción hay una parte donde dice eres ignorado o eres desconocido en las redes pero eres famoso en el cielo hay personas que son muy famosas hay youtubers hay influencers que tienen millones de seguidores y que son muy famosos aquí en la tierra pero en el cielo ni los conocen y hay personas que aquí en la tierra no son tan famosos pero cuando oran Dios mío en el cielo el Señor le dice a dos millares de ángeles vengan pongan atención porque quiero que bendigan a esta hermanita por favor estoy como se dice haciendo metáfora el asunto porque esa hermanita cuando se arrodilla y llora en el cielo la conocen señor ya está otra vez la hermana fulana quiero decir nombres de cualquiera de ustedes ya está orando señor aquí solicita algo y ponen atención en el cielo aunque en la tierra nadie le haga caso no la riqueza no está en nuestra popularidad en el mundo nuestra riqueza está en el contacto con el cielo la riqueza de la iglesia no está en las actividades que realiza sino en los discípulos que hace porque la iglesia hace discípulos no consigue fans no es su interés de la iglesia conseguir fans ni simpatizantes ni parroquianos no la iglesia hace discípulos les enseña por eso en esta iglesia hay enseñanza hay cultos hay cosas por internet todos los días todos los días hay una clase o dos o tres de algo en esta iglesia enseñamos y enseñamos y enseñamos porque no se trata solamente de conseguir fans o asistentes se trata de hacer discípulos esa es la riqueza de la iglesia la riqueza de la iglesia no está en su música y sus canciones aunque en esta iglesia tenemos muchas canciones propias originales ya les dije a los jóvenes de la alabanza que en el crece no quiero ni una sola de nadie que no sea de orar tenemos suficiente ¿saben por qué? no es para presumir ni nada es que es lo que queremos enseñar queremos compartir lo que Dios nos ha dado ¿para qué les cantamos las mismas que cantan en su iglesia? si ya las van a cantar allá enseñémosle unas nuevas bien lindas que han compuesto nuestros jóvenes esta esta por amor de Dios que vamos a cantar al final del culto el lema del congreso del lema del mes de la juventud se la deben aprender los pastores del crece que vengan ¿oyeron jóvenes? ¿dónde están? ¿están acá? la deben cantar esa por favor y otras nuestras ¿para qué cantamos las mismas que cantan? si lo que queremos es enseñar cosas nuevas sin embargo hermanos míos les digo la riqueza de la iglesia no está en su música y sus canciones sino en su adoración en el acto de adorar a Dios ayer en el culto en el concierto que hubo al final en el congreso hubo un momento en que el hermano Ariel que nos estaba dirigiendo dice y ahora que nuestras voces se escuchen sin instrumentos nuestras voces adoremos a Dios eso es lindo eso es lindo cuando entendemos que el instrumento de música que más le agrada y más adora a Dios es nuestra garganta nuestro corazón rindiéndole pleitesía la ciudad de Esmirna era rica la ciudad la ciudad pagana de Esmirna era rica en edificios en religiones en negocios en dinero en poder político en fama mientras que la iglesia la iglesia de Cristo aunque pequeña era rica por su razón de vivir y su propósito misionero eso era su riqueza conozcamos y vivamos la riqueza de ser pobre según los parámetros del mundo y ser ricos según el reino de Cristo no en vano Jesús dijo verán todos los pobres porque ellos recibirán la tierra por herencia ¿se acuerda usted de eso? Él dijo eso así es que desde ahí estaba la enseñanza así que hermanos míos conozcamos conozcamos la riqueza de ser pobre pero también conozcamos la felicidad y plenitud de experimentar tribulación y usted dice no pastor tribulación y felicidad y plenitud no van juntas pues aquí si van juntas fíjese la conozcamos la felicidad y la plenitud de experimentar tribulación es paradójico pero es verdad lean conmigo el texto por favor y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días la palabra blasfemia puede ser traducida mejor usted sabe que nuestra biblia en realidad es una traducción de la biblia en el original la palabra blasfemia también se puede traducir por calumnia por calumnia y el señor dice la calumnia de los que se dicen judíos los que se dicen judíos y no lo son eran judíos de raza eran judíos de raza pero recuerde aquí hay una enseñanza muy importante para los que se la pasan orando por Israel el Israel político en vez de orar por el Israel espiritual y se la pasan diciendo eso aquí está clarísimo que no todos los que son de raza judía son judíos espiritualmente hablando no, no todos aquí dice los que se dicen judíos y no lo son eran personas que no creían en el señor jesucristo no habían confiado en el dios de abram aunque decían que sí no lo habían hecho y les llama calumniadores o blasfemos porque lo que hacían era acusar a los cristianos esa sinagoga de judíos que había en Esmirna acusaba a los cristianos ya dijimos de qué de caníbales de organizar orgías de incendiarios de sediciosos y de ateos imaginen de ateos porque no tenían ídolos de piedra los acusaban y hacían que el imperio romano persiguiera a los cristianos entonces estaban siendo calumniadores ¿por qué les llama sinagoga de Satanás? porque el diablo es calumniador por excelencia de hecho eso significa su nombre su nombre diablo quiere decir acusador o calumniador porque habla de un acusador injusto uno que acusa injustamente calumniador así es que por eso les llama así porque estaban haciendo la labor del diablo mismo al ser calumniadores por esta razón el Señor les avisa que van a padecer y que tendrán una atribulación especial el número 10 habla de eso será breve pero será muy intensa sin embargo al anunciarles esta circunstancia también les dice lean conmigo esas palabras no temas en nada lo que vas a padecer ojo hermanos ojo porque no les dice como usted y yo quisiéramos que nos dijera siempre Dios no temas en nada porque no vas a padecer no como dice no temas en nada lo que vas a padecer o sea le promete quitarle el padecimiento no nomás le dice que no tema en medio de eso eso es eso es una enseñanza importantísima no pares de sufrir en lugar de pares de sufrir no pares de sufrir si te toca en esta vida hay sufrimiento por favor hay sufrimiento ¿cuántos son papás? díganme si no hermanos los hijos son la más grande alegría que nos puede dar la vida y también son el más grande sufrimiento que podamos tener ¿cierto o no es cierto? nos dan grandes alegrías y nos dan grandes dolores y sufrimientos si algunos muy efusivos dicen si amén me estás oyendo chamaco si hay sufrimiento en la vida ni modo así es la vida todos pero el cristiano tiene conciencia de eso y no tiene temor de nada hermanos míos miren si Dios nos anuncia una tribulación significa que Él sabe significa que Él está pendiente está atento o sea que Dios nos diga algo ya le hicimos que no supiera nada Dios que lo agarrara de sorpresa el problema ahí sería un problema pero no es Dios Él sabe y nos lo anuncia significa que Él puede salvarnos si no para que nos lo dice significa que tiene propósito si no para que lo permite si no tuviera un propósito no lo permitiría pero porque tiene un propósito permite que suceda significa que saldremos victoriosos es que cuando Dios nos avisa de un sufrimiento es una bendición todo esto hace de una tribulación una oportunidad y razón para vivir felices y en plenitud como aquella hermana que me dijo que se le acercaba una gran bendición se los conté ¿verdad? ¿no? en este culto no se los he contado yo enseñé esto en alguna ocasión enseñé esta verdad que cuando experimentamos una tribulación una circunstancia difícil es probable que Dios está planeando una gran bendición para nuestra vida dije eso en un sermón con más cosas hice una cita a una hermana llegó con una sonrisa de oreja a oreja me dijo pastor vengo a contarle una gran bendición gloria a Dios hermana yo pensé no sé algún tío se murió y le dejó una herencia o la empresa donde trabajaba finalmente se acordaron de la deuda que tienen con ella y se la van a pagar con todo intereses que bendición ganó el pleito y le van a dar una buena lana hermana y cuál es la bendición no sé pastor todavía no sé como que todavía no sabe no pero va a haber una gran bendición oh y cómo sabe usted eso usted me lo enseñó no dijo en el sermón que cuando tenemos una gran tragedia o algo es porque Dios está planeando una gran bendición dije sí hermana y qué está pasando ah es que fui al médico así todavía alegre fui al médico y me dijo que tengo una enfermedad muy grave y no son buenas noticias tengo muy poca expectativa de vida así es que pastor se aproxima una gran bendición a lo mejor Dios hace un gran milagro y me salva y testimonio para todos o a lo mejor hace el gran milagro de llevarme a la presencia de él ya me recoge lo cual también es un gran milagro o tal vez en el transcurso hace que mis hijos crean en Cristo y se conviertan lo cual sería muchísimo más milagro pastor se acercan grandes cosas para mí felicíteme qué linda no y usted pensará está loca esa hermana y tiene razón está loca por la locura del evangelio dice la palabra y yo también quiero estar loco de esa manera y espero que usted se vuelva loco si no está loco ya Pablo dice eso la locura del evangelio que es no lo pueden creer los inconversos nos creen locos porque creemos en la paradoja de la fe esa hermana sabía lo que significaba eso todo esto hace de una tribulación una oportunidad y una razón para vivir felices y en plenitud los 10 espías que fueron a investigar la tierra prometida vieron a los gigantes vieron al ejército de los pueblos que iban a conquistar o que querían conquistar o que debían conquistar dijeron no podemos somos como chapulines delante de ellos que vieron Josué y Caleb y Moisés que vieron una gran oportunidad de la intervención de Dios no deshizo el Señor un ejército de 32 mil soldados de Gedeón y lo convirtió en 300 para que se mostrara su poder hermanos las circunstancias difíciles las tragedias de la vida las tribulaciones de la vida pueden ser la antesala de un gran milagro de Dios de una gran bendición deberíamos entender eso hermanos esta es la paradoja conozcamos la felicidad y la plenitud de experimentar tribulación además otra paradoja muramos para experimentar la vida lean conmigo los últimos versículos la última parte del versículo 10 y todo el versículo 11 como dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda muchos cristianos dejan de luchar en la tribulación en las dificultades dejan de luchar dejan de combatir por la fe y en ocasiones incluso algunos hasta hacen concesiones con el mundo y se mezclan con el mundo hermanos míos nadie recibe la victoria sin luchar nadie es coronado por no pelear de un mantenernos de pie en la lucha como aquella ranita activa que cayó en una cacerola de leche y no paró de moverse hizo la leche que se cojara se convirtió en queso y salió de la olla se acuerdan de esa ilustración que se cuenta sigamos moviéndonos que sigue hermanos que sigue sigue seguir sigue seguirle no dejemos de luchar ser fieles porque aquí se habla de ser fieles ser fiel hasta la muerte ser fieles consiste en la capacidad de seguir la voluntad de Dios una vez más la frase el que tiene oído oiga oír en el griego en el hebreo en el contexto bíblico oír también significa obedecer el señor le dice al pueblo porque no habéis oído mis mandamientos los habían oído del verbo percibir si los habían oído del verbo percibir lo estaban haciendo no así es cuando el señor dice no habéis oído mis mandamientos está diciendo no habéis obedecido mis mandamientos por eso este oír el que tiene oídos oiga quiere decir el que oye también haga esa es la idea como aquello de lo busco lo busco y no lo busco el primer lo busco es buscar el verbo buscar y el segundo lo busco no lo busco es el verbo encontrar así aquí el primer oigo es el verbo oír y el segundo oigo es el verbo hacer el que tiene oídos el que escucha escuche es decir haga se refiere a la capacidad de la iglesia de reconocer la voluntad de Dios en medio de tradiciones y costumbres y hacer la voluntad de Dios no es lo que hemos hecho ni lo que siempre hemos hecho lo que hace rica una iglesia sino lo que estamos dispuestos a hacer reconociendo la voluntad de Dios para el tiempo presente hermanos míos hagamos la voluntad de Dios cueste lo que cueste eso es eso es ser fiel hasta la muerte estoy que me muero de ganas de decirles en el culto de negocios que tendremos en enero te sabes la fecha no es un domingo de enero tendremos un culto de negocios 19 y voy a compartirles un informe de lo que ha pasado en estos años porque ha habido varios años sin informe y luego voy a compartirles lo que creo que debemos hacer en el futuro voy a poner ante ustedes el plan para que o lo aprueben o lo desaprueben lo que quieran pero tengo cosas que proponerles cosas nuevas que tenemos que hacer tenemos que inundar esta ciudad del reino de Cristo del mensaje de Cristo tenemos que preparar predicadores sembradores de iglesia tenemos que tener un tiempo de expansión porque es la única manera de responder a la amenaza de corrupción del mundo llenando nosotros al mundo del evangelio y tengo ideas que proponerles a ustedes jóvenes preciosos ustedes deben ser protagonistas principales en una nueva etapa de nuestra iglesia insisto ya ahorita mismo tengo ganas de decirlo pero no lo voy a hacer hasta el punto de negocios pero hacer la voluntad de Dios lo que nos toca hacer la fidelidad de la iglesia es vivir con propósito y de donde saco eso de que la fidelidad de la iglesia es vivir con propósito de la palabra del Señor y yo te daré la corona de la vida hermanos míos lo siento mucho voy a desilusionarles de una idea muy popular en el mundo cristiano que hay con respecto al asunto de la corona de la vida hay personas que interpretan ese texto muy materialistamente como que en el cielo de veras nos van a dar una corona de oro y con incrustaciones de diamante yo no sé yo no sé si usted tiene ambición de una corona pero ¿para qué quiero una corona de oro con incrustaciones de diamante? ridículo me voy a ver yo con esa corona y algunos dicen que mientras más buenas obras haces más grande es la corona Dios mío voy a andar así como equilibrista con la corona esa que se me cae la cabeza yo no aguanto ni una gorra yo ni gorra uso y eso que me falta pelo y la necesito cuando voy a algún lugar de mucho sol me pongo un sombrero por ahí pero ni siquiera soy bueno me lo quito y estoy todo despeinado y no me gusta y ahora resulta que voy a tener una corona y algunos dicen no sé de dónde lo sacaron porque en ningún lado de la Biblia dice que en el cielo vamos a recibir una corona de oro y que cada diamante es un alma que yo alcancé para Cristo ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿dónde dice eso en la Biblia? hermano Billy Graham se imagina una coronota que ha de traer el pobre con millones de diamantes ¿qué va a hacer con ella? todo chueco con tartícolis en el cielo no dicen que en el cielo no habrá ni llanto ni dolor y allá el hermano si va a ser el único con dolor o que estoy bromeando por supuesto interpretamos eso de la corona de una manera muy materialista muy así como física y muy de vanagloria se imagina le dan a usted una coronota y a mí una coronita y usted pasa así junto a mí como pastor pues no que era usted pastor con mi coronota y lo dice por allá pastor por allá está no es para que vea su mugre corona yo todo enojado haciendo la bilis que tontería que tontería pensar en un cielo con egoísmo y con presunción y con quien ganó y quien perdió no puede ser así el cielo además les tengo noticias la palabra que se usa aquí la corona de la vida es una palabra en particular en el griego hay dos palabras para referirse a una cosa que se pone en la cabeza para como como distinción de alguien hay una que se usa y es la corona de un rey que creen esa no es la que aparece aquí perdonen ustedes que los desilusionen pero esa palabra que significa corona real no está en este texto la palabra que dice aquí la corona de la vida es una tira de una planta llamada olivo que se enredaba y se pone en la cabeza de los que ganaban una competencia en el estadio como que le ponen a usted una corona de cilantro o de pasote agarraron unas varas de pasote les pusieron un diurex y le pusieron hasta su corona en todo el imperio grecorromano había en las ciudades principales como en Corinto como en Olimpia ya vienen las olimpiadas pero deben saber que no eran las únicas competencias deportivas las de Olimpia había en Corinto había en Esmirna en Esmirna había un estadio por eso el señor usa esa metáfora en Esmirna había un estadio y había juegos cada año había juegos deportivos de todo el imperio venían a jugar carreras lucha lanzamiento de cosas los juegos de aquella época y a los ganadores no les daban ningún premio de dinero ningún premio valioso de oro metal no el premio no tenía que ver con materia tenía que ver con la gloria el orgullo de ser campeón y era una rama de olivo que les amarraban para el otro día ya estaba seca o se la comían pues o algo si es de pasote a mí sí me gustaría de pasote está rico eso o de hierbasanta no la para la garganta era algo que significaba un logro significaba llegar a una meta entonces por favor cuando dice aquí sé fiel hasta la muerte yo te dé la corona de la vida no está hablando de oro y eso piedras preciosas como algo egocéntrico materialista está hablando de una satisfacción de haber conseguido el propósito de la vida tiene que ver con coronar la vida con el resultado y fruto glorioso de su propósito original la biblia dice que fuimos creados para la avanza de su gloria fuimos creados para tener la oportunidad mientras vivimos de conocer a Dios de voltear a verlo de decirle Dios que quieres conmigo de tener un encuentro con él de ser salvo y seguirle quien hace eso escúcheme no tiene que esperar a morirse para llegar al cielo para que leen una corona ya la tiene aquí en la tierra porque ya puede experimentar la satisfacción que cumplió aquello para lo cual fue creado porque hermanos míos todo lo que hacemos en la vida algunas de las cosas son maravillosas casarse tener hijos ganar un concurso de algo ser muy bueno en alguna cosa tener éxito en la vida comer cosas ricas como las costillas de ayer se nota que me gustaron ya van varios que las menciono y en los frijoles puercos que dije también disfrutar de la vida disfrutar de una película de una obra de arte las cosas son lindas pero que cree son secundarias comparadas con el propósito fundamental de la vida que es conocer al creador que nos hizo y nos puso aquí y caminar con él y el que hace eso ya trae la corona de la vida en su cuerpo o sea la corona no la van a dar cuando muramos si tú eres fiel hasta la muerte y no se refiere como que ahí te vas a morir y tienes que ser fiel aquí y acá y acá porque si de repente eres infiel ya no llegaste no está hablando de eso si las relaciones para siempre está hablando de que se fiel hasta la muerte en el sentido de que estés dispuesto a morir mueras o no mueras o no ser fiel hasta la muerte significa que estás dispuesto a morir por Cristo aunque no mueras no todos murieron por Cristo pero todos fueron fieles hasta la muerte porque estaban dispuestos a morir aunque no hayan muerto por eso entonces aquí habla de una entrega si te entregas de veras por completo ya tienes la corona de la vida ya cumpliste el propósito por el que naciste que es creer en el Señor y rendirle pleitesía la riqueza de la iglesia significa que todos y cada uno de los miembros tenemos un propósito en nuestra vida la corona de vida es el premio de vivir es la razón de vivir es vivir con un excelso propósito si tú vives si tú vives por Cristo si Cristo es el centro de tu vida discúlpame pero tú ya traes la corona de laurel en tu cabeza tú ya tienes la corona de vida en tu ser que triste debe ser no tener propósito hay gente sin propósito que pobre debe ser vivir y morir por nada hay gente que vive por nada un día morirá por nada ser fieles es vencer cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida el que venciere lean ese texto por favor conmigo el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda si la razón por la que vivimos no es gloriosa si la razón por la que vivimos no es gloriosa nuestra vida es mediocre si la razón por la que vivimos en Cristo Jesús nuestro Señor si la razón por la que vivimos es Cristo Jesús nuestro Señor entonces aún después de la muerte estamos vivos les cuento una ilustración para terminar esto se dice tal vez se la saben pero se las cuento se dice de tres pinos estaban tres pinos en una montaña creciendo eran pequeñitos estaban creciendo y se preguntaron entre ellos tú que quieres ser de grande y uno de ellos dijo yo quiero yo quiero crecer y tener suficiente madera para que de mí hagan un cofre un cofre hermoso labrado y que en el interior de este cofre que voy a ser yo se encuentre el más grande tesoro que alguien pueda tener eso quiero ser un cofre de tesoro muy grande el otro dijo pues yo quiero ser un avión quiero ser parte quiero tener suficiente madera para que yo sea parte de un gran barco un barco gigantesco que atraviese todos los mares del mundo y andar de viajero por todos los mares el otro dijo yo no quiero que me corten yo quiero seguir creciendo hasta ser muy alto por encima de todos los demás pinos y apuntar hacia el creador ser tan grande para ser vistos en una señal de la grandeza del creador bueno crecieron y los cortaron a los tres y el primero estaba triste porque pues no no hicieron un cofre de él su madera no daba para mucho e hicieron una comedera de animales el otro no era tan buena madera y lo que hicieron con él fue una barcaza de pescador una barcaza cualquiera no un gran barco para andar en los mares de hecho no andaba en los mares andaba en un lago nada más y al tercero el carpintero dijo pues no sé qué hacer con esta madera y la dejó en la bodega pero el primero era un pesebre y un día cuando nació el creador del universo fue acostado en ese pesebre y entonces él dijo he cumplido mi misión tengo en mí el tesoro más grande del mundo el redentor está en mí el otro era de un barcazo por ahí también estaba triste pero un día el nazareno el hijo del carpintero Jesús de Nazaret fue al lago y le dijo a Pedro préstame tu barco se subió a ese barco y desde ahí predicó su primer púlpito y dijo ahora sí soy un gran barco soy un gran navío porque en mí puso sus pies el redentor y desde ahí mandó su mensaje al mundo entero pero el otro estaba un poco insatisfecho todavía pero un día vino una procesión de gente que gritaban un algarabío de gente insultando a un hombre y de pronto el que tenía esas maderas las tomó dos de ellas y las pusieron en las espaldas de aquel hombre y lo hicieron caminar hasta un monte luego esa madera la pusieron en forma de cruz y aquel hombre lo pusieron clavado de pies y manos y entonces dijo aquel pino he logrado mi objetivo ahora soy una gran señal apunto hacia Dios y le digo a todos los seres humanos en quien deben creer hermano tú y yo tenemos un propósito en la vida un propósito maravilloso cuando creemos en él se cumple nuestra vida y podemos ser un simple pesebre pero si Cristo está en nosotros somos un cofre de tesoro maravilloso y podemos ser un instrumento desde el cual el Señor Jesucristo anuncia su evangelio a todo el mundo y podemos ser una señal que apunte hacia el creador y que diga quien estuvo aquí en esta tierra y murió por nosotros aquellos esta leyenda o esta historia de aquellos de aquellos pinos nos lo enseñan pero tengo una cosa más que decirles para terminar hermanos míos Esmirna es una ciudad que sigue existiendo con ese nombre en Turquía es la única de las siete ciudades que se menciona en el apocalipsis pero hay algo interesante su nombre significa Esmirna perdón Esmirna significa Mirra viene de la palabra Mirra la Mirra como la que uno de los magos llevó a Jesús oro, incienso y Mirra Mirra es una goma una pasta que sale de un árbol se hace una incisión en un árbol y empieza a gotear unas lágrimas de Mirra ese árbol y se hace sólido y se quema y huele muy bien y es medicinal incluso inhalándose pero se usaba para ungir a los muertos se usaba en un proceso de mortandad la Mirra era muy costosa pero se usaba en eso por eso cuando los magos dieron eso a Jesús estaban simbolizando que sería un rey por eso le dieron oro incienso que sería un sacerdote pero Mirra que sería alguien que moriría por nosotros y resulta que Esmirna se llamaba Mirra y resulta que a esa iglesia el Señor le dice vas a sufrir vas a padecer y resulta que el pastor de Esmirna no de esa época sino de una época algo anterior se llamaba Policarpo y un día en el estadio de Esmirna un hombre que andaba molesto con los cristianos de pronto gritó matemos a los cristianos estamos hartos de ellos y alguien contestó si vayamos por Policarpo así se llamaba este hermano 86 años tenía el obispo de Esmirna salió toda la chusma de gente rumbo a su casa alguien fue corriendo a la casa de Policarpo y le dijo hermano, hermano vienen por usted huya por favor tenían listos unos caballos un carruaje para llevarlo de ahí y el dijo no, no huiré por favor preparen alimento le dijo a sus criados a sus siervos por favor preparen alimento para los que vienen para acá preparen bebidas por favor para ellos cuando llegaron por él él salió a recibirlos y le dijo pasen por favor siéntense y les pido un favor denme una hora para hablar con mi Dios era tan respetado que se quedaron impávidos y dijeron está bien adelante él se metió a un cuarto a orar pero lo escuchaban todos orar pidió por ellos pidió la salvación de ellos no oró una hora oró dos horas cuando terminó salió y dijo ahora si estoy listo lo llevaron ni el jefe de la guardia de soldados quería que muriera y le decía Policarpo por favor que te cuesta di cesaré Señor es todo lo que queremos si dices eso habremos entendido que reniegas de Cristo y que ya y que estás de acuerdo con nosotros solamente di cesaré Señor y él dijo no, no lo voy a hacer mi Señor no me ha fallado en estos 86 años de vida porque voy a fallarle yo en el último momento se dice que la chusma loca empezó a agarrar madera de donde pudo incluso de las casas de las mesas apilaron ahí una pira se dice lo pusieron ahí lo iban a clavar lo querían clavar sus manos en el tronco para que no se escapara y dijo no hace falta no me claven no me voy a ir el que me va llevar al cielo me va a ser fuerte para permanecer no se preocupen no me voy a escapar y se quedó sin ataduras prendieron el fuego esto que sigue tal vez es una leyenda pero se dice que el fuego no lo quemaba que se hizo una especie de concha y que él no se quemaba y que ahí adentro estaba orando diciéndole a Dios gracias por permitirme ser uno de tus mártires que incluso tuvieron que decirle a un soldado que lo matara porque pues nomás no se moría que tomó una lanza y lo atravesó de su cuerpo a través del fuego y que finalmente murió algunos incluso dicen que vieron salir una paloma y no se que creo que todas esas cosas son legendarias pero lo que si es cierto es que Policarpo obispo de Esmirna pastor de Esmirna murió en esa ciudad que se llama Mirra y que habla de una sustancia que se usa para la muerte el cristianismo no puede ser de otra manera el cristianismo no puede ser está por todas partes la idea si es fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará está por todas partes incluso en donde esta idea de la entrega completa y de la muerte para vivir está presente en el cristianismo que a nuestro fundador lo crucificaron somos una fe que creemos en uno a quien crucificaron creemos en uno que murió eso habla del nivel de entrega que nos solicita el Señor es a la iglesia de Esmirna a la que el Señor se presenta como el que estuvo muerto y vivió y a la que le dice sé fiel hasta la muerte yo te haré la corona de la vida seguramente para recordar que el camino a la vida eterna pasa por el calvario y la cruz hermanos escuchemos al Señor decirnos querida iglesia y descubramos la riqueza de nuestra fe la riqueza de nuestra fe es esa disposición que tenemos todos nosotros de entregarnos por completo de caminar con él de tener un propósito maravilloso de servirle de honrar no significa que abandonemos nuestra profesión no significa que dejemos de hacer lo que hacemos nuestro trabajo no significa que no que no trabajemos para conseguir el pan de cada día pero si significa que nuestra vida le honre por una entrega completa porque somos somos una iglesia que tiene que ver con la mirra que tiene la iglesia todas las iglesias de Cristo esta iglesia existió pero el Señor la usa como un símbolo para nosotros por eso tengo aquí algunas invitaciones que hacerles hermanos queridos quiero invitar a cualquiera que no ha entregado su vida a Jesucristo a cualquiera que no no le ha dicho a Jesús ven a mi vida perdóname te entrego lo que soy quiero creer en ti quiero caminar contigo si no lo has hecho hazlo ahora mismo no hay mejor cosa que hacer en la vida eso es tener propósito eso es alcanzar aquello por lo cual fuiste creado porque fuimos creados para creer en Cristo en el ser humano hay un hueco que solamente embona bien Jesús hay un hueco que solamente puede ser llenado por Jesús ninguna otra cosa lo llena hay quien le pone otra cosa ahí religión filosofía ideologías hay quien le pone un vicio nada queda solo Jesús si quieres decirle a Jesús Señor ven llena mi vida hazlo ahora entregale tu vida a Jesucristo y tengo otra invitación tal vez algunos de los aquí presentes somos cristianos ya pero queremos decirle Señor Señor quiero vivir con propósito quiero ser fe hasta la muerte quiero tener la corona de la vida quiero vivir como que ya alcancé lo que tenía que alcanzar en la tierra creer en ti caminar contigo quiero hacer eso Señor quiero hacerlo en serio no cristiano a medias no simpatizante no no correligionario no parroquiano quiero ser discípulo tuyo de veras quiero ser discípulo jóvenes ustedes que todo el mes nos han hablado de estar en forma de ser discípulos en forma tal vez quiere decirle Señor Señor quiero estar en forma y quiero hacer una tercera invitación quiero hacer una tercera invitación tal vez algunos de los aquí presentes este mes de la juventud nos ha hablado Dios seas joven o seas adulto y quieras decirle Señor quiero servirte quiero servirte estoy descubriendo que tú me quieres a mí para algo más que ser un miembro de la iglesia quiero servirte si quieres que sea pastor eso seré si quieres que sea misionero eso voy a hacer si quieres que me dedique a anunciar tu palabra en forma completa lo voy a hacer si alguien está siendo llamado de esa manera sé lo que siente porque yo fui llamado así y tal vez hoy es el día de que toma la decisión Señor Santo te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos esta palabra que tú has hablado conmigo Señor si queremos ser la iglesia de tus sueños queremos ser la iglesia como es Mirna Señor que trabaja que sufre que carece de cosas incluso que tiene enemigos incluso que tiene momentos de crisis pero una iglesia fiel con propósito que somos ricos ricos por la gente que formamos por las doctrinas que enseñamos por el propósito que tenemos para vivir Señor gracias por eso bendícenos Dios y te pido que si hay alguien aquí que necesite salvación que le dé salvación que sea alguien aquí Señor que debe consagrar su vida que se consagre ahora incluso si hay alguien Señor que al que tú quieras escoger para servirte de manera plena que también le llames a su corazón sigan orando mis hermanos y primera pregunta alguien aquí le quiere decir a Cristo ven a mi vida entra a mi corazón sálvame si esa es tu decisión hermano amigo que nos acompañas levanta tu mano en tu lugar y dame permiso de orar por ti hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo hoy mismo ahora levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga te felicito de tu corazón alguien más Dios le bendiga allá en la parte de atrás veo una señorita Dios le bendiga mucho voy a bajar su mano Dios le bendiga Señor le felicito de todo corazón alguien más toma esta decisión dígamelo por favor Dios te bendiga varón que bueno que toma esta decisión Dios le bendiga hermana Dios le bendiga Dios te bendiga joven felicidades Dios le bendiga señorita Dios le bendiga si alguien más si Dios le bendiga varón Dios le bendiga mucho Dios le bendiga vamos a orar Dios le bendiga pequeño que gusto verte tomar esta decisión Dios te bendiga vamos a orar hermanos usted hermano usted hermano mío ya de la iglesia tal vez a usted le hace falta tal vez hace mucho tiempo que no tomo una decisión trascendente que tal que hoy le dice al Señor Señor aquí está mi vida quiero vivir con propósito quiero ser un cristiano cabal 24 7 366 por el año bisiesto si Señor aquí estoy úsame para llevar tu palabra a todas partes si quiere decirle eso al Señor hermano de la iglesia a ti te voy a hacer un desafío a ponerte de pie ahí en tu lugar y dile al Señor aquí estoy Señor úsame haz de mí la iglesia que necesitas Dios les bendiga los que están poniéndose de pie y a todos los que me dijeron que aceptaban a Cristo también pueden ponerse de pie si quieren con estos hermanos ponte de pie hermanos si quiere decirle eso al Señor y ahora por último tengo otra invitación Dios la puso en mi corazón desde que desde que comenzó el mes de la juventud tal vez Dios sabe algo que yo no sé lo digo a cualquiera especialmente a los jóvenes pero a cualquiera aunque no seas joven sea alguien aquí que ha estado luchando con la idea de servir al Señor Dios ha puesto en tu corazón la idea de servirle de ser predicador misionero pastor y hoy dices le voy a responder entiendo que sí que es Él el que me está llamando quiero servirle si alguien toma esa decisión ahí en su lugar por favor levante su mano de su lugar quiero saber si hay alguien así yo les bendiga yo les bendiga a ustedes les voy a hacer un reto a venir aquí por favor hermana Janie ven acompáñame vengan aquí al frente porque queremos orar por ustedes quiero orar por ustedes si tú le quieres decir al Señor Señor quiero servirte sé que me quieres para algo para un servicio en tu obra Señor pues ven aquí al frente y déjame orar por ti si tú los saludas ahorita voy yo también a saludarlos Dios les bendiga les felicito de todo corazón por esta decisión necesitamos sembrar iglesias en México y el mundo entero necesitamos predicar a más personas los pastores que habemos en la iglesia somos demasiado poco para el trabajo que se requiere pero nos hacen falta más obra más manos más bocas y estos hermanos aquí al frente aceptan este reto vamos a orar por ellos aquellos que decidieron aceptar a Cristo recuerdan les dije si están de pie está bien también vamos a orar ahora mismo hermanos que están aquí al frente podrían seguirme y ponerse de rodillas ante el Señor ahora mismo por favor y vamos a orar Santo Dios bendito seas te glorificamos Señor eres el dueño de todas las cosas todo te pertenece tú mereces nuestra humillación ante ti nuestro amor nuestra obediencia Señor y aquí estamos delante de ti bendice a los que han tomado la decisión de creer en ti Señor hazles nacer de nuevo hazles experimentar el proceso Señor de transformación de nuevo nacimiento y de ser discípulos tuyos bendice a los hermanos que ya habían creído pero ahora Señor se quieren consagrar ser esa iglesia que tú necesitas y bendice Señor a los jóvenes y adultos que están aquí al frente y que te dicen quieren servirte Señor no sé no sé para qué los quieres Señor ahora mismo no sé si misioneros pastores predicadores de tu evangelio evangelistas no sé Señor pero les habrás de decir en el camino y habrás de usarlo Señor poderosamente para sembrar iglesias para ir a predicar no sé así los acentos de rehabilitación al parque a donde sea que tú nos llames Señor para en fiestas y en velorios en cualquier circunstancia donde haga falta donde haya gente ir a compartir tu palabra permítenos como iglesia capacitarles prepararles Señor y permíteles vivir para servirte están en tus manos Señor cada uno te bendigo Señor por las decisiones que nos permites tomar bendito seas gracias queremos ser la esmirna de tu corazón Señor la iglesia dispuesta a morir dispuesta a vivir a plenitud Señor por ti úsanos por favor te lo pedimos en Cristo Jesús amén antes de sentarte hermano felicita a otro que esté junto a ti y que tomó también esta decisión dile felicidades hermano y te puedes sentar gracias 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 gracias